hola amigos bienvenidos al canal de recetas de mi mamá hola amigos hola y ahí estamos con doña Aina ahora Katy me está acompañando porque no hay más que en Grammy todas andan en sus trabajitos y nosotros dos nos quedamos en casa a preparar el almuerzo eso es lo que queremos compartir con ustedes una receta bien deliciosa de mariscos pero yo espero que muchas muchas señoras que me ven lo preparen porque sus mariditos quedarán encantados de esta crema de mariscos vamos a iniciar acá tengo ya la aguita aquí bien ahí está acá tengo los mariscos tengo unas pilapias tengo cáncer no esto es que jaiba no jaiba y tenemos camaroncitos ya está todo adegladito vamos a iniciar como vamos a preparar la crema colocamos un trocito de margarina que no sea demasiado como una onza o una onza y media vamos a colocarle a la margarina que se derrita ahí vamos a colocar dos ajitos vamos a colocar cilantro también vamos a colocar hojitas de no sé si conoces la alcapa la alcapa es buenísima para los caldos vamos a colocar esas ramitas de alcapa todo va sofrito vamos a bajar un poquito la llama y vamos a agregarle chile pimiento o chile morrón como ustedes le quieran llamar ajá también esto va sofrito pueden ver que vamos a sofreír todito es una sopita que que se quedarán encantados de probar muy rica esta sopita de marisco es como preparar un marisco pero va en diferente forma ajá vamos a agregarle todo el chile pimiento ahí le está picando ahí no importa como si no 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 porque vamos después de esto lleva a otro proceso ajá entonces vamos a todo esto está lavadito quiere que no me vayan a decir doña dina no lavó su verdura su verdura vamos a colocarle zanahoria ahí está la zanahoria se va en rueditas en rueditas pero después de las rueditas aún vamos a tratar de hacerla un poquito picadita ajá bueno vamos a colocar esta zanahoria ya a que te sofrí miren como lo estamos haciendo aquí va un solo un solo sofrito para que nos quede delicioso este caldito ven marisco así seguimos poniéndole más la zanahoria no tiene que ser muy grande tiene que ser esa si tiene que ser pequeña ajá se dieron cuenta de que agregamos dos ajitos también lleva ajos porque ya saben de que el ajito le da buen sabor a la a las comidas ajá entonces siempre tenemos que agregarle a nuestras sopas un ajito cuando a los bebés se les comienza a dar comidita siempre se les da un ajito sofrito en un poquito de aceite de oliva y luego le ponen el puré es para que su estomaguito lo lo permita ajá entonces se les coloca un poquitito bueno ahí tenemos la zanahoria ahora vamos a colocarle el tomatito el tomatito igual lo podemos hacer solo rodajado y va también enterito se dieron cuenta que todito lo vamos agregando a un solo sartén ahí esta dos vamos a colocarle tres tomatitos bien maduritos ahí esta ahí esta loco ahí vamos a colocarle una cebollita también vaso frita la cebollita la vamos a colocarla la vamos a colocarla cortadita empujadita ahí esta bueno tenemos ya la cebolla lista ahí esta ahora vamos a mover ya va a quedar ajá vamos a mover ya la cebollita y todo lo que colocamos en margarina aquí va ajito, va cebolla también pueden agregarle puerro yo no conseguí puerro hoy por eso no le agregué pero sale delicioso si ustedes le agregan un puerro enterito siempre en trocitos pero que sea el puerro entero exacto en partes, no mitad de puerro sino entero va ya se dieron cuenta ahí que todo va y le vamos a poner otra cebollita porque yo veo que es muy chiquitita la que colocamos vamos a colocarle otra cebollita la cebolla siempre le da buen toque a las comidas bueno acá tenemos ya listo ahora acá vamos a agregar en lo que esta friéndose lo que vamos a agregarle vamos a colocar las jaibas las jaibas las vamos a poner para que comiencen a cocinar a lo mas caer ellas comienzan a ponerse anaranjaditas va si ya se están poniendo ajá y de ultimo agregamos los camaroncitos y el pescado de ultimo el pescado ajá solo la jaiba aquel ya se esta poniendo anaranjado ya verdad? ajá muy bien cuantos somos? 7 creo que son bueno ya colocamos las jaibas 6 ahora nos quedamos con el pescado y el camarón entonces continuamos entre un ratito ajá cuando ya este echándole todo lo demás de los ingredientes ajá así es ahora ratito nos vemos y pues aquí seguimos y continuamos ajá ya todo va a estar bien sofrito pueden ver que todo quedo bien sofrito que chulo se ve ya se ve todo como una como una una ensaladita así bien sofrita el ajo todo va bien sofrito ahora llevamos esto y lo agregamos a la licuadora zanahoria todo va allí se ve el verde que todito va allí ajo todo cilantro huella todo lo que les dije que le colocaran todito tiene que ir en la licuadora esto es para nuestra nuestro recadito así es ahora vamos a colocarle un vasito de agua y lo licuamos a licuar no 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 ya cuando se cosa la salsita se le deja caer el pescado 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 así porque esto ya está cocidito esto huele riquísimo si bien se siente bueno vamos a agregar nuestro licuadito ahí aquí se ve anaranjado aquí ya pueden ver el color que tomó y ahí se ve rojito anaranjadito ahí está está bien bueno ahora vamos y le vamos a agregar una sopa una crema de mariscos le vamos a colocar otro poquito de agua para licuar la crema ajá y pues vean ahí está ya le echaron todo lo demás y ahora solo le van van a licuar la crema ajá bueno ahora agregamos la crema acá está la cremita de marisco ahí está y hoy si tenemos ya completito todo esto todo lo que lleva nuestro caldito de mariscos este caldito queda riquísimo si se dan cuenta el colorcito que tomó es color de zanahoria exacto pero está un aroma tan rico que suelta se siente y no es porque yo lo estoy haciendo jajaja sino es porque en realidad está delicioso bien se siente ahí van a sentir ustedes vamos a dejar un momentito a que herva más un poquito que agarre bien los sabores el cangrejo y el camarón y luego colocamos ya los pescaditos que eso es lo último y es rapidito y después donde también se va a enseñar donde ya van a estar todos en la mesa comiendo correcto así es que nos vemos a ratito y pues ahorita ya aquí estamos y ahorita le van a echar los pescados los pescados los pescados los pescados este caldito está riquísimo ahora vamos a agregar las filapias está bien delicioso el caldito acá riquísimo bueno tenemos ya las mojaditas ahí ya esto es solo que de un hervor porque recuerden que las mojadas rapidito se cocinan ellas son bien rapiditas en cocer y si se dejan ahí se recocen y ya no es pescado que va a ser masita es cierto bien pueden ver la consistencia del caldito algo espesita ahí está pero está riquísimo delicioso yo en realidad les digo les da para chuparse los dedos les da para chuparse los dedos así es de que se lavan bien las manos cuando preparen eso cuando ustedes señoras preparen este caldito para sus esposas se van a lavar bien las manitas porque se van a chupar los dedos y los maridos van a decir donde aprendiste a cocinar esto tan rico y mejor si les ponen chilito a la mesa exacto esto está delicioso y a ver los que lo van a disfrutar lo van a disfrutar va a estar rico es increíble como la zanahoria y todos los ingredientes o fritos le dan otro sabor al caldo de marisco exacto es increíble que de otro saborcito y da un color a zanahoria si vean puro caldo de res si si esta riquisimo este caldito bueno y pues ya se cocinó vean se cocinó la la machota entonces vamos a mostrarles acá va un limoncito ahí va chilita acá vamos a colocar una mojarra de estas miren que grande la mojarrona miren 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 el caldito miren el caldito tiene sabor colorcito a zanahoria miren este caldito esta delicioso póngase y vamos a tomar una foto miren 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 Noch Ahh bendiciones curo un abrazo para usted es de méxico pero reside en estavos unidos que dios me la bendiga elлекс muchísimos años más que mira y yo va a celebrar con el caldito de mariscos está delicioso prepárenlo en su casita y yo sé que sus marinitos se van a quedar encantados de un caldito costo como dios les bendiga Y nos vemos en un próximo vídeo adios adios bendiciones a todos ahí Esperamos que les guste esta receta de limón Receta de limón